Fiscal Luz Adriana Camargo terminó de hacer la tarea y sacó al fiscal Mario Burgos de todos los procesos vinculados con Nicolás Petro. Le ordena a Mario Burgos entregar todas las pruebas y actuaciones adelantadas. También le piden presentarse en un término de cinco días. Este lunes 22 de julio se presentó un nuevo remisón en el proceso que se adelantó contra Nicolás Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento elícito de particulares. A primera hora por orden de la fiscal general Luz Adriana Camargo se tomó la decisión de ponerle fin al llamado Grupo de Tareas Especiales, que justamente se conformó para adelantar las investigaciones derivadas de este escándalo. Posteriormente al fiscal Burgos le llegó una carta en la que pide que en el menor tiempo posible le entregue todo el material probatorio, con el que cuenta en este caso. En un documento en exclusiva por semana, la subdirectora de Talento Humano le pide al fiscal Mario Burgos que haga entrega inmediata de todos los asuntos que tenga a su cargo en los próximos cinco días de abril. Pese a que se argumentó en un principio que el retiro del fiscal Mario Burgos se debía al proceso que le abrió la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, resulta extraño que se le retire todos los procesos que tienen que ver con este escándalo, y que cuenta con varias líneas de investigación. Entre estas se destaca la investigación contra Day Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, y quien será testigo del cargo de la Fiscalía General en el juicio contra la ex diputada. La misma Vázquez tiene dos expedientes activos por violación de datos personales, esto por haber contactado a dos agentes de policía para que hackearan los celulares de Laura Ojeda, actual compañera sentimental de Nicolás Petro, y de Génesis Leal, su mejor amiga. Como lo reveló recientemente el mismo fiscal Burgos Day Vázquez, como muestra de su compromiso con la Administración de Justicia, aceptará cargo. La señora Day Suri del Carmen Vázquez Castro va a aceptar su responsabilidad por la violación de datos personales de Génesis Leal y de la señora Laura Ojeda, su señoría. Eso es, en colaboración también con la Administración de Justicia, manifestó el delegado del Ente Investigador por el pasado 9 de julio. En su intervención, el fiscal manifestó que Day Vázquez ha seguido dando información relevante para la investigación que ha sido colaborada de manera efectiva por parte del delegado de la Fiscalía General de la Nación. En otro de los apartes de su intervención, el fiscal Burgos anunció que cuenta con todas las pruebas documentales y testimoniales para presentar en el juicio contra Nicolás Petro Burgos. El exdiputado por el Atlántico, quien sigue con una restricción para no salir de Barranquilla sin permiso, es procesado por recibir altas sumas de dinero del ex narcotraficante Samuel Santander enloqueciado, alias el hombre Malboro, y el empresario cartagenero Gabriel Elías Insaca Costa en mayo de 2022. Este dinero fue utilizado por Petro Burgos para el pago de deudas personales. La compré un lote en un exclusivo sector de Barranquilla y la adquisición de un vehículo de alta gama. Para ese momento, el entonces diputado manejaba parte de la campaña Petro-Presidente 2022 en el departamento del Atlántico. Para el próximo miércoles 24 de julio quedó fijada la audiencia, en la cual un juez de control de garantías de Barranquilla definirá si levanta o no todas las medidas respectivas que existen desde hace un año contra de Barranquilla y Vázquez. En esta audiencia, como todo parece indicar, no estará presente el fiscal gobierno.